¡Tírese! ¡Deme! ¿Le da qué? ¡Deme una mano! ¡Deme! ¡Vamos, Michelle! ¡Diga, tengo miedo, Michelle! ¡Vamos, baje! ¡Diga, diga! ¡Tírese, Michelle! ¡Vas a miedo! ¡Dame a miedo, tengo miedo! ¡Diga, si me siento mejor! ¡Diga, tengo miedo! Michelle, mi del suelo no es posible pasar! ¿Ya lo pensó mucho, y ahí le da la vuelta hasta allá? Sí, prohibimos gracias. ¡Pero por su culpa lo veo! ¡La otra mano! Leo la otra mano Y se caiga de culo Y se cae de culo Ya la jalamos Mírese Va a venir la policía Vaya tico yo grabo Luego va a decir que esta borracha la policía Tengo miedo No esta alto Tire yo me tiré Dime que te pasa Uno Dos Si no Salah nos vamos caminando Uno Dos Tres No Michelle ya Uno Dos Y tres No Vamonos 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 Porque esta tarde ¿Y si me caigo? Uno Felipe tu vayas a la vuelta de cuello por otro lado Acompáñala Acompáñala a la vuelta de cuello por otro lado Ya lean vayas vayas Una ¿Vanonos? ¿Como caigo? Una Una Dos Siéntese Vayas la vuelta de cuello por otra Vaya Tengo miedo Ya No, 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 no.